Vamos avanzando en nuestro plan. Si vamos siguiendo estos podcasts uno puede obtener una información muy valiosa de la mano de uno de los expertos más destacados de nuestro país, de nuestra isla, en fin. Nosotros le queremos un montón a nuestro profesor Amengual, Juanjo Amengual, que tiene un plan y que lo sigue compartiendo con todos nosotros a través de este podcast en radiomallorca.es. ¿Qué tal, Juanjo? Gracias, Miguel Vera. Encantado de estar aquí, como siempre. Si es que, ¿qué te voy a decir, profesor? Bueno, me hace mayor todo eso. Esto de profesor, me acuerdo que todavía para mí un profesor es alguien mayor. Maestro, pero tú eres grande en talento, grande en conocimientos y por eso te tengo que llamar así maestro porque me gusta, me gusta. También he estado hablando con un maestro que conste bien. Bueno, bueno, yo aprendí de mucho maestro de nada, pero bueno, ahí estamos. No, no, bueno, sí, pero eres un profesional. Vamos a hablar de recursos, Juanjo. Recursos, los recursos que tenemos para hacer realidad ese plan de marketing de que venimos hablando en los anteriores espacios. Realmente es importante tener muy claro, como hemos visto en los anteriores podcasts, hemos hablado de quién es mi empresa, de qué necesidad cubrimos, cuál es nuestra propuesta de valor, un DAFO, quién es mi cliente, el por qué, la necesidad de saber mi cliente exactamente o mis clientes quiénes son para poder hacer acciones sobre ellos y pensar cómo piensan ellos. Y el segundo, el siguiente paso es el saber, bueno, con qué recursos contamos. Yo tengo una empresa, soy una persona y quiero saber, bueno, para mi plan de marketing, qué recursos cuento. Con qué recursos cuento significa muchas cosas porque el marketing hoy, es verdad, lo que decimos es marketing en un entorno digital, pero no deja de ser marketing el tener un presupuesto para relaciones públicas que muchas empresas, sobre todo las que se dedican con otras empresas business to business, pues se gastan un dinero comiendo y cenando. Ese es un presupuesto de marketing también. Entonces, los recursos con los que contamos es saber decir, oye, ¿de qué disponemos para llegar a nuestro cliente? Y convencerle de que realmente, uno, impactar a nuestro cliente y dos, que haga un clic o que nos llame porque ha escuchado una cuña o que nos llame porque nos ha visto en una comida y nos contrate. Para mí, el principal recurso de todos que deberíamos tener y de hecho tenemos, pero desordenado completamente, es la base de datos. El primer recurso con que contamos para nuestro marketing es la base de datos de nuestros clientes. Ojo, como base de datos entra un Excel como si lo tienes en una agenda de papel, pero lo cierto es que tenemos que tener muy claro quién es nuestro cliente, porque sobre eso vamos a construir nuestro plan de marketing. ¿Y por qué es importante la base de datos como recurso? Y todos lo tenemos, esa base de datos. Es importante porque en marketing realmente el 95% del presupuesto se destina a captar nuevos clientes. Cuando el 95% del presupuesto viene de clientes de toda la vida. Hablo de la fidelización. Entonces, para yo hacer acciones sobre nuestros clientes, necesito tener una base de datos bien estructurada y bien segmentada. Segmentada significa que este es cliente VIP o es cliente no VIP, o este es cliente de Palma, o es de Inca, o es de Menorca, o este es cliente del sector hostelería, porque cuanto más tenga identificado en esa base de datos a mi cliente, en ese recurso, más voy a hacer acciones puntuales según la necesidad de cada uno de ellos. La base de datos es el recurso número uno. De hecho, cuando hablemos de objetivos en el próximo capítulo, verás que hay un objetivo muy común en todas las empresas. Yo lo hago siempre que entro en una empresa. Tu primer objetivo es, primero, captar base de datos de tus clientes. Segundo, aumentar la base de datos y tenerla ordenada y segmentada, porque sobre eso se trabaja. Si el 95% de nuestros recursos vienen de nuestra base de datos, trabajemos eso para crecer más todavía con ellos y evitar que se vayan, que es importante. Por eso, el primer recurso con mayúsculas y con letras doradas, sin hacer nada, no es ni una web, ni un Facebook, ni siquiera dinero para una campaña en radio, no. El primer recurso es nuestra propia base de datos bien ordenada y bien custodiada. A partir de aquí, nosotros tenemos que analizar con qué recursos contamos en marketing. Verás, contamos con un equipo de ventas. Tenemos tres comerciales. Es un recurso de la empresa. Contamos con una página web. Contamos con un presupuesto para hacer publicidad en radio, que he cerrado anualmente. O contamos con una página, si quieres, de Facebook o de LinkedIn. O contamos con, por ejemplo, un recurso importante. Es un escaparate impresionante en medio de una calle muy, muy transitada. Porque al final es publicidad exterior. Es como si fuera una valla, vamos. Pues una vez tenemos identificados todos esos recursos, en los cuales me incluye el tener un intercambio con un restaurante o el me incluye el tener un presupuesto cerrado, tenemos que tener en cuenta que con eso contamos. Luego, con eso haremos, pues, son los ingredientes. Seguramente tendremos que añadirles ingredientes nuevos, pero yo no me atrevo a decirlo hasta que tengamos claro cuáles son nuestros objetivos, que eso es el siguiente capítulo. Dicho esto, me permito decir, siempre pongo un ejemplo, ahora se habla mucho del comercio tradicional, que se está muriendo. Bueno, para mí es un cambio, para mí el problema que tiene el comercio tradicional no es que se muera, es que es un tema de concienciación, de mentalidad. Porque el comerciante tradicional, como el mundo se adapta de una manera muy, muy, muy rápida, vertiginosa, aquello de que cuando teníamos toda la respuesta nos cambiaron todas las preguntas, es lo que está sucediendo. Las nuevas, las nuevas, el nuevo marketing en redes nos permite realmente no cerrar nuestra tienda, sino, si lo sabemos ver, crecer. Y además, aún de una manera exponencial. Me explico. Si yo tengo como recurso una tienda física, hablo de un comercio, como puedo hablar de otra empresa, es un recurso que atiende a mil personas que pasan por el escaparate cada día. Y ese recurso me cuesta, pues, pon, mil quinientos, dos empleados, pues, pueden ser, al final, seis mil euros sin abrir la tienda. Lo que no puedo pretender es querer montar un e-commerce, un recurso, usando solamente mil euros. ¿Por qué? Porque si yo quiero llegar no a mil personas que pasan por delante de mi tienda, sino a cincuenta mil personas que son compradores potenciales de mi zona, o a un millón de personas que están en todo el mundo que me pueden comprar, necesito poner recursos ahí. Entonces, no vale el que yo me gaste seis mil euros en una tienda que el día uno no ha gastado nada y me quiera gastar quinientos en un e-commerce para vender mis productos a través de la red. Por eso hay que adaptar los recursos a el marketing moderno para poder subsistir. Yo siempre digo que hoy la diferenciación frente a Amazon de un comercio, ya que el comercio está padeciendo y están cayendo como moscas, porque interpretan que tener un Facebook que es marketing digital y no es eso, ni harto de vino, lo que hay es mucho vendehumo, que les vende Community Management a quinientos al mes, y con eso están contentos. Pero eso no va a ningún lado. Lo que hay que hacer realmente es, simple, pura y llanamente, saber quién es mi cliente, como hemos dicho antes, y qué tengo que hacer para alcanzarlo. Si tengo que usar recursos digitales para estar en AdWords, pues los usaré en Google Ads, en el buscador. Si tengo que hacer una campaña en radio para llegar a este otro, pues también lo usaré. Pero el marketing digital o es tu aliado o es, bueno, si no te adaptas, posiblemente es tu muerte súbita. Porque si no estás tú allí en la búsqueda, estará otro tercero. El ejemplo que yo siempre pongo es este que he dicho del tener, el entender que me puedo gastar 6.000 euros en una tienda física y que encuentre 1.000 euros para gastarse en publicidad caro. La publicidad es una inversión. Y digo publicidad, ojo, no digo publicidad en AdWords, en Facebook, en radio. O sea, digo publicidad. Las empresas en general, de media, aunque nunca es bueno generalizar, deberíamos por lo menos invertir entre un 5 y un 10% de nuestra facturación en marketing. Y ahí incluyo todo lo que hemos hablado de los recursos. En comidas, en cenas, en actos, en relaciones públicas, en radio, en AdWords y en todo lo que hemos estado hablando. En nuestros recursos y en potenciar hacer crecer nuestra base de datos. Sobre esto, cuando nosotros tengamos claros cuáles son nuestros recursos, veremos qué actividades, qué objetivos tenemos que ponernos, qué es importante, qué es ponernos una zanahoria adelante para que el asno ande. Y qué, dónde queremos llegar. A partir de aquí entraremos en hacer realmente el plan de marketing, que son las acciones que tengo que hacer, cuándo tengo que hacerlas, para llegar a los objetivos que me he marcado. De objetivos, no quiero adelantar nada, pero hay muchos. Hay uno que es seguro, que es hacer crecer nuestra base de datos de clientes. Y, por supuesto, captar los bases de datos de nuestros clientes. Te pongo un ejemplo, y quiero incidir en el recurso de la base de datos, porque hoy el mundo del Big Data es fundamental. Lo vamos a ver en estos capítulos como con una base de datos, que es un Excel con email, sin nombres, podemos hacer virguerías en la red y fuera de ella. El ejemplo que yo suelo poner es que si yo entro en un establecimiento que es un comercio tradicional o un restaurante, por ejemplo, mezclo el offline con el online, me da igual, y me gasto 20 euros en una comida, el señor de ese establecimiento ha tenido un cliente que se ha gastado 20 euros, pero no sabe ni cómo se llama, ni dónde vive, ni su teléfono, ni su mail. Bien. Nosotros en marketing hablamos del valor del cliente a largo plazo, el lifetime value, que es el valor del cliente a largo plazo, que es cómo se estructura un plan de marketing hoy. Imagínate que yo capto los datos de esa persona que ha venido una vez y se ha gastado 20 euros. Y consigo, a través de la reactivación del cliente, a través de email, o a través de enviarle por teléfono algo, o de WhatsApp, o de llamarle por teléfono, me da igual, y de otras técnicas que iremos hablando, consigo que ese señor vuelva a mi establecimiento. Y ahora hablamos de 20 euros. ¿Cuántas veces puedo hacer que vuelva? ¿Cinco? Ya son 100. ¿En cuántos años? ¿En cinco? 100 por 5, ya son 500. El valor del cliente son 500 euros. Todo por tener una base de datos. ¿Qué sucede? Que si me entran 30 tíos en la barra o en el bar o en el comercio, y yo le pido, por favor, el dato vale dinero, hay que darle algo. Oye, si me das el mail, pues te invito a un café. O si me das el mail, participas en este sorteo. Hay técnicas para eso. Pero si yo consigo un 10% de los 30 que me entran, son 3. Por 20 días, son 60. 60 por 12 meses, estamos hablando ya de 700 mails. Con 700 mails, yo envío un mail, porque ahora son las torradas de San Sebastián, ¿cuánto me van a decir que vienen? Es importante usar bien los recursos y tener muy claro que la base de datos de nuestros clientes, captar base de datos, es un recurso que hay que alimentar sí o sí. Los demás, por supuesto, una web, porque hay que estar digitalmente presente, y otros recursos son el personal adecuado. En eso quiero hacer un pequeño inciso antes de terminar este capítulo de los recursos, que es, como has dicho, soy consultor de marketing, yo he estado dirigiendo departamentos de marketing, me dirijo siempre al cliente, me dirime al director de marketing con el cual trabajo, o ventas, director de marketing y ventas, o el director comercial, pero yo siempre les digo una cosa, marketing, la frase no es mía, por supuesto, pero es una frase que es muy válida. Marketing no es un departamento, es una actitud. Si yo llamo a una empresa y la que me contesta al teléfono, dice, eso es marketing. Si mi vicepresidente de la empresa es un alelado maleducado que va diciendo por ahí con la tarjeta de mi nombre lo maleducado que es, me está haciendo un flaco favor en marketing. Entonces, fíjate que hablamos de educación y hablamos de saber estar, pero hablamos de actitud con C. El marketing fluye por todas las áreas de la empresa, como no puede ser de otra manera. Porque hoy, y me remito al anterior podcast, las empresas o son con el cliente en el centro, el customer centric, como son las americanas, o no existen. Con lo cual, los recursos de la base de datos y de tener en cuenta que todos los empleados de nuestra empresa son los que hacen el marketing de la misma, si sabemos eso, luego vamos a hacer que pasen cosas.